Alfonso Rojo, ¿detuvieron a Pollo Carvajal? ¿Seguirá durmiendo Pablo Iglesias, Monedero y muchos se podemos tranquilo o ya tienen insomnio? Bueno, tendrían que tener insomnio, porque este personaje no se nos puede olvidar, aunque ahora se lleva mal con la dictadura venezolana, la dictadura chavista, fue un personaje clave en la estructura de poder de los torturadores chavistas y de todos sus negocios y de narcotráfico. Y tiene que saber perfectamente cuáles fueron las conexiones de los Monederos, de los Pablo Iglesias, de toda esta gente con ellos. Pero bueno, estamos ya acostumbrados, desgraciadamente para nosotros y para el bien del mundo, a que muchos de estos pájaros, cuando llega el momento de la verdad, cantar, cantan solo en un sentido. Lo que sí es seguro es que se va a Estados Unidos extraditado sí o sí y que allí contará cosas. Sabes, Alfonso, que siempre se dice que los peores enemigos están entre tus amigos y esto, claro, en política es todavía mucho peor. Y ya se empieza a hablar por ahí de a ver quién puede ser incluso hasta el sucesor de Santiago Pascal, que no digo que vaya a ser dentro de poco, ¿no? Pero tú, ¿quién crees que puede llegar a ser un digno sucesor de Santiago Pascal en box? Bueno, la frase creo que es de Churchill, que decía que enfrente tenemos a los rivales, los enemigos están detrás y se refería a los de su bancada, de su propio partido, que se sentaban detrás de él. Bueno, hay un poco de eso. En el caso concreto de box, yo creo que en este momento Santiago Pascal es insustituible. Por el tipo, por su personalidad, por su físico, por su forma de hablar, es sin ninguna duda el personaje que mejor engancha con el común de los españoles. Pero hay figuras importantes. A mí hay dos que me llaman mucho la atención, muy positivamente. Una es Iván Espinosa de los Monteros, que me parece de una brillantez espectacular, tipo que repentiza, contesta rápido, tiene muy buen discurso, es muy buen polemista. Y otro es Macarena, ¿no? Macarena a mí me parece un personaje de enorme relevancia. Entonces, son los dos que veo. Ahora no veo en este momento, primero, no veo que vaya a haber ningún cambio dentro de box y no veo tampoco que sea necesario en este momento. Pero si tuviese que producirse, o bien Macarena o bien Iván, serían personajes que darían la talla. De acuerdo. Y ya para finalizar, Alfonso, vemos que salió de Televisión Española hace poco Jesús Cintora y ahora llega Javier Ruiz. La pregunta que te hago es, ¿cómo puede ser que salgan unos, entren otros y a los que disentimos con el gobierno no nos llevan ni para la voz de porriño? Ni para la voz de porriño, Alfonso. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, mira, el drama que ha tenido el centro de derecha español y sobre todo el PP ha sido el llevar en sus genes el germen de la ingratitud. Es decir, jamás han tenido ningún tipo de comportamiento adecuado, simplemente adecuado, con los periodistas o la gente que se ha partido el pecho por ellos o por esas ideas. En el caso de la izquierda, desde el centro izquierda a la extrema izquierda, es justo lo contrario. Y lo que hacen ahora con Javier Ruiz, que es un sectario tremendo, que está casi siempre en Mediaset y en Tertulias de Mediaset, que es un tipo que miente descaradamente, como probamos en Periodista Digital día sí, día también, como saca todos los días en el extintor La Mata, pues bueno, lo que hacen ahora es que le premian. Le quitaron a cintora porque era demasiado descarado, demasiado burdo, demasiado vasto y tienen el sustituto ideal, que es un poco más finito, más culto, más preparado e igual de sectario e igual de manipulador. Pero esta es la ley del progre, que meten a cualquiera aunque sobre, de verdad. Un abrazo, Alfonso. Nos vemos. A ti. Gracias.